Largaron sobre el 3 que ahora se pinta por dentro los propios el número 4 del fondo por el lado de la pista que es el 1 abierto lo hace el número 5 últimos 300 Meto Valico siempre el 2 en la vanguardia con ventaja sobre el 5 que insiste en buscar el puntero abierto lo hace el número 4 por el lado de la pista que es el 3 y el 1 últimos 120 Meto Valico siempre el 2 en la vanguardia todavía con ventaja sobre el 5 que insiste en buscar el puntero pocos metros Valico el 2 mantiene ventaja sobre el 5 que no va a llegar y cruzaron el disco fin